Y ahora sí Ya muchachos Ya mira, esto está Relativamente sencillo A ver chicos, inténtenlo por favor Carambitas Ya, ahora sí A ver, denle una miradita Oye, saqué el ¿Qué tiene? No me deja Ahí está, ahora sí Ahora sí chicos, miren el problemita por favor Intentenlo, intentenlo Gracias por ver el video 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 Muy bien chicos ¿Qué tal? ¿Qué le salió? ¿No le salió? ¿Qué dice la gente? Ya, esa función que ustedes ven muchachos No está definida en ese conjunto ¿En qué valor no está definida? Chicos ¿Me dejan solo? En uno, gracias, gracias Delegado está vivo Abierto en uno Y cerrado en tres Entonces, estamos hablando Que esta es la integral impropia De segunda especie O segunda clase O segunda clase Ya Entonces Viéndolo así Esto sería el límite Cuando t tiende A uno más De la integral de T A tres Diferencial de x Sobre X menos uno De un tercio Ya Ya Pero esta integral ¿Cómo se podría escribir? Uy, ¿qué pasó? No da Ya, ahí está De Uno más De uno más Uno más Esto sería X menos uno A la menos Un tercio Dos tercios Pues no Porque es menos Un tercio Cuando lo paso arriba Más uno Dos tercios Y por la derivada De lo adentro Que es uno O sea Te quedaría así Literalmente Como ustedes dicen Y esto hay que evaluarlo En tres y tres Tres y t Lo evalúo en tres ¿Qué obtengo? Sería el límite Cuando t tiende a Uno más Si es tres Sería dos A la dos tercios Menos T a la menos Uno A la dos tercios Y cuando t tiende a uno más O t tiende a uno A por acá Esto es cero Pues no No hay problema Porque es cero A la un número positivo Si fuera Cero elevado a menos Dos tercios Ahí ya no No puede decir Que eso es cero Pues no Entonces cero Y te queda Simplemente La raíz cúbica De cuatro ¿No? Operando Y es convergente Porque el valor que tomo Es un valor real Entonces es convergente No es complicado chicos Hay que un poco Practicar Y ya sale todo Ya A ver Otro ejercicio más Acá está ¿Cómo sería este problema? Ya Este problema O algunos Se emocionan Pro Que cambia de variable Con el seno Coseno Si Puede ser No me niego Pero el problema Es que no está definido En tres Porque esta función Es igual a quien Es la raíz cuadrada De bueno X Entre la raíz cuadrada De nueve Menos X cuadrado Y el dominio Sería desde cero Cerrado A tres abiertos No está definido En tres Chicos Tengan mucho cuidado Ya En conclusión Esto ¿Cómo se escribiría? Se escribiría Como el límite Cuando T tiende a Tres menos ¿No? Porque no está definido En tres más Tres menos Del integral De cero a t De X Sobre Nueve Menos X cuadrado Diferencial de X Ya Si tú Esto puedes hacer Cambio con el seno Que se yo Pero Me parece que no es Necesario con el seno ¿No? Me parece que Me parece Estoy Estoy simplemente Divagando un poco Creo que con este cambio De variable U igual a Nueve menos X cuadrado Ya salió Ahí vamos a ver Esto sería El diferencial de U Igual a Menos dos X Diferencial de X Y el X es cero Y el X es T Si X es cero Reemplazando el U Es Nueve Y el U Acá es Nueve Menos T cuadrado Entonces Sería el límite Cuando T tiene Tres menos De la integral De quien Ya Sería de cero a T Que sería de nueve A nueve Menos T cuadrado Y X Diferencial de T Que sale acá Sale menos Un medio ¿No? Diferencial de U Sobre la Red cuadrada De L Que sería U Ya El menos Un medio Es una constante Puede salir Y te quedaría El límite Cuando T T tiende A tres Menos De La integral De nueve A nueve Menos T cuadrado Y acá sería Reis cuadrada De U Es U Al un medio Pasa arriba U a la menos Un medio Diferencial de U Ya Y esto Que sería igual Chicos Sería menos Un medio Del límite Cuando T Tiende a tres Menos Del integral Del que sería U al un medio O sea Reis cuadrada De U Sobre un medio Sería por dos Y esto hay que evaluarlo En nueve Menos T cuadrado Y nueve Ya Falta un pasito más Esto sería Menos un medio Del límite Cuando T Tiende a tres Menos De aquí Muchachos Te queda dos Por reis cuadrada De nueve Menos T cuadrado Menos Evaluándolo acá Reis cuadrada De nueve Tres Ya Pero acá Si T tiende a tres Menos O sea Dos coma Nueve nueve Al cuadrado Se aproxima A ocho coma Nueve Nueve menos Nueve menos Ocho coma Nueve nueve Esto tiende a cero Y te quedaría Menos seis Con el menos Un medio Tres Entonces también En este caso Es convergente Algunos lo han Integrado así Directo Sin ver Se darse cuenta Que es un integral Impropia Eso no es correcto Tienen que haber Hecho Todos estos pasos ¿Qué tal Muchachos? Casi Me ¿Puede Volver A explicar La A Profe? La A Ya Ya Ok Ya La función Acá es Uno sobre X Menos Uno es un tercio El X No está Definido en uno Porque si no Abajo sería cero Por eso digo que X está entre Uno y Tres Pero uno Abierto y tres Cerrado Cuando uno está Definido en uno De los extremos O un punto Que está dentro De los intervalos Se llama de segunda Clase Entonces eso quiere Quiere decir Que este El integral De uno A tres Lo voy a escribir Como de T De T A tres Y pondría De uno Más finito Porque acá En uno Menos No está Definido En uno Más Y Y X Menos Uno A la un Tercio O sea Lo que he hecho Es acá Es un poquito Más rápido ¿No? Este integral De uno Sobre X Menos Uno Al Un Tercio Diferencial De X Lo he escrito Como la integral De X Menos Uno A la Menos Un Tercio Diferencial De X Y aplicando Acá la integral Esto sería Sumar Una unidad Es dos Tercios Sobre Dos Tercios ¿No? Que sería Tres medios Ahí me comí El tres medios Me comí Y después Lo evaluaba En tres Y en T Lo evaluamos Acá Acá sería Por tres medios Y acá Lo evaluando En tres Sería T Menos Uno Dos Raíz Cuarada De Cúbica De Dos Al cuadrado Y cuando Represa Acá Sería T Menos Uno A Dos Tercios Pero Como T T Tiende Uno Más Esto sería Cero Como y tantos Pero Positivo Por tal motivo Esto tiende A cero Y te quería Simplemente Esta expresión Por tres Medios Ya Muy Bien Muy Bien Muy Bien Gracias Gracias Que se me había Pasado Quizás Ese Detallito Ya O profe Sale igual Cuando Aún Con esas Detricciones Ah ya O sea Si lo hace Mecánicamente Si Si Es que Como Claro A veces Tienes Suerte Más Que todo Eso Eso Ocurre Cuando Son Convergentes El problema Es cuando No es Es divergente Y no te No te va a salir Igual Te va a salir Algo Muy extraño Entonces Bueno Para tratar De formalizar Esa idea Tanto Para el caso Convergente Y divergente Se hace Este cambio Variable Y se aplica Límites ¿No? Eso es lo Más formal Ya Bueno A ver Vamos a ver Un problema Más Porque acá Hablando De estas Integrales Impropias He hecho Uno a la Izquierda Y uno A la Derecha A ver Vamos a Convocar Una más Que sea La del Medio ¿Ya? Vamos a Crear Una ¿Ya? Ya Un ejemplito Vamos A analizar ¿Cómo Sería Este Integral De Menos Infinito A Más Infinito De Uno Sobre X Cuadrado Más Uno Diferencial De X Ya Si tú Bueno Un poco Sabes Graficar Las Funciones La Gráfica De Uno Sobre X Cuadrado Más Uno Es Conocida Esta Gráfica De Uno Sobre Uno Más X Cuadrado Es Conocida Es Parecido A lo Que vas A ver En Estadística Como Una Campana De Gauss Si A Cero Osea Hay una Asíntota Horizontal A la Derecha A la Izquierda Y Es La Función Es Para Entonces Su Gráfica Es Más O Un Reflejo En El Eje Y Sería Así Ahí Está Entonces Claramente Vemos Que El Ya Aquí Aquí En Este Tipo Ejercicios Le Iré Buscar Un Valor Que Te Puede Ayudar Entonces De Más Finito Más Finito Gracias A La Asimetría Puedo Decir Que Esto Sería De Menos Finito A Cero De Uno Sobre X Cuadrado Más Uno Diferencial X Más Integral De Cero A Más Finito De Uno Sobre X Cuadrado Más Uno Diferencial De X Y Le Tomas Límite A Ambos Casos Como Sería Acá Límite Cuando U Tiende A Menos Infinito En Este Caso De La Integral De U A Cero De Uno Sobre X Cuadrado Más Un Diferencial De X Y Lo Sería Límite Digamos De V Cuando Tiende A Más Finito De Integral De Cero A V De Uno Sobre X Cuadrado Más Un Diferencial X Y Tú Sabes Por Cultura General Que Este Conocido Quien Es Es El Arco Tangente Sería Arco Tangente Evaluado En Cero Menos Arco Tangente Evaluado En U Y Acá Sería Más El Límite Cuando V Tiende A Más Infinito De También El Arco Tangente De V Menos Arco Tangente De Cero Arco Tangente Cero Proviene Que La Tangente De Cero Es Cero Y Ahí Podemos Comprobar Que La Tangente De Cero También Es Cero Esto Se Va Esto Se Va Ahora Tiene Que Recordar La Gráfica El Arco Tangente Es Es Como La Como Una Cúbica Pero Aplanada Se Puede Decir Es Algo Por Estilo Y Tiene Un Par De Asíntotas Las Asíntotas En Este Caso Son Horizontales Y Justamente Esas Asíntotas En La Tangente Es Vertical Osea Estamos Hablando De Digamos En Este Caso Sería Y No Sería X Este Caso Es Y Igual A Menos Pi Medios Y Acá Y Igual A Pi Medios Entonces Acá En El Límite Cuando U Tiende A Menos Infinito Que Te Queda Acá Menos U Tiende A Menos Finito Va A Izquierda Tiende A Menos Pi Sería Menos Menos Pi Y El Otro Sería Arco Tangente De V Cuando V Tiende A Sin Esto Converge A Pi Medios Sería Pi Medios Y Acá Está Menos Menos Por Menos Más Pi Medios Pi Entonces Esta Integral También Es Convergente Muchachos Ella Convergente Muy Bien Ya Muchachos Hemos Hemos Practicado Bastante Como que Reforzando Bastante Esta Parte De Integral Impropia Y de Integrales De la Función Gat Mi Beta Ya 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 Que Con Lo Que Hemos Hecho En Teoría Y Hemos Hecho Hoy En La Práctica Ya Está Más Trabajado Este Tema Ya Se Pueden No Se Pueden Perder Mucho Ya Tienen Al Menos Una Orientación De Cómo Se Hacen Los Problemas Bueno Chicos Creo Que Lo Dejaríamos A Estas Horas Voy A Descargar El Archivo Y Voy A Compartirles El PDF Ya Para Que Todos Tengan Este Archivo Más Problemas Ya Tengo Muchos Problemas En Mi Casa Ya Ya Clase Más Soluciones A Ver Mate ECO 2 2 Universidad Nacional Mayor De San Marcos Ya Ahora Vamos a Guardar Ya Mañana Vamos a Hacer Hacemos Mañana Nos Toca Las Aplicaciones Creo Ya Voy a Buscar Unas Aplicaciones Suaves Ya Porque No voy A hacer Que me Male Ya La Gente Se va A Poner Triste Y Mira Acá Está El Archivo Mira Este El Archivo Todo Lo Que Los Problemas Que Hemos Hecho Todo Ya Está Ya Con La Trompeta De Gabriel Todo Ya Y La Grabación Bueno La Grabación Y Ya Vemos Pues La Grabación Tengo Que Subir Varios Videos Hoy Día Chicos Así Que Mañana Estará Todavía Estoy Un poco Agotado Ya Muchachos Hasta Acá Nomás Los